Música 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 A ver, el blanco, el blanco está hablando, se va a cerrar el sol. A ver, el blanco está hablando, se va a cerrar el sol. A ver, el blanco está hablando, se va a cerrar el sol. A ver, el blanco está hablando, se va a cerrar el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!